En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la diputada Tania Valentina recibió a capacitadores cubanos, expertos en tema de organización de grupos vulnerables. Bueno, la finalidad es proporcionar herramientas a personas con discapacidad en Morelos y de esta forma apoyarlos en el respeto de sus derechos. Para realizar estas ponencias también se contó con el apoyo del diputado federal Reginaldo Sandoval quien promovió estas ponencias a cargo del coordinador de la Presidencia de Asociación Cubana de Limitados Físicomotores Mario Luis Capetillo, así como el coordinador de la Presidencia Nacional de Asociación Cubana de Limitados Físicomotores Fernando Arnoldo Silva. Así es que ahí tiene usted la posibilidad de que haya expertos en temas de organización de grupos vulnerables. Interesante sin duda este tema que lo tiene la diputada Tania Valentina. Búsquela usted para que obtenga esta información.